Estamos transmitidos desde Acámbaro y estamos muy contentos porque el día de hoy celebramos tener una marca registrada en la región de origen. Este es un esfuerzo que de manera conjunta con el gobierno del estado de Guanajuato y Secretaria de Desarrollo Económico estamos celebrando el día de hoy. Y que hoy por hoy los productos guanajuatenses como es el pan grande de Acámbaro pueden llegar a todos los mercados nacionales e internacionales y que estamos muy orgullosos de representar esta marca. Y hemos trabajado de manera conjunta para lograr lo que hoy es un éxito. Este pan que tiene una marca que lo respalda, que tiene estándares de calidad y que nos hace sentir orgullosamente guanajuatenses. Los esperamos en Acámbaro, los miembros de la Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro. La unión hace la marca y los productos de Guanajuato son sinónimo de calidad. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.